Purchase your tracks today Y ya llevamos más de un año Y vamos pa' aniversario Mi niña linda te amo Dime cómo describiste Todo esto que siento es casi imposible Eso lo tengo con la melodía Con las palabras no bastan colombianas De la costa piel combina con el sol Y hoy hace mucho calor Vamos a tomarnos una cola Niña coteña de mi vida Ojito café con tu piel combina Con el sol Los dos bañados en sudor Hace mucho calor Niña coteña de mi vida Quiero tenerte toda la vida El sol combina con tu color Hace mucho calor No la dejes caer Bebé nunca vamos a caer Tú me tienes aquí Volando sobre el techo Solo es verba creer Nuestra canción sonando en la estación Eso también es la manifestación Todo el amor que tengo Es para ti no vendo No hay otro igual No hay otro igual Ella es un monumento original Una obra de arte Pieza, pieza, pieza con verde Imagínate esto Una niña colombiana del caribe puerto Quiero que sea mía Solo mía para el resto De la vida mi niña Niña coteña de mi vida Ojito café con tu piel combina el sol Los dos bañaditos en sudor Hace mucho calor Niña coteña de mi vida Quiero tenerte toda la vida El sol combina con tu color Hace mucho calor Un gran lucro El sol con color El sol con la luz 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 ¡Gracias!